Auf TV estaba operativa, pero con una participación menor. Sin embargo, se anunció como un potencial integrante del mercado de la venta de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Y esto era, por lo menos, un anuncio amenazante para la empresa que detenta el poder en forma monopólica en este fútbol desde hace dos décadas. Pues bien, Tenfield y Ofi generaron un acuerdo para la difusión del campeonato de clubes categoría A que acaba de comenzar. Sin embargo, el acuerdo se cayó. ¿Por qué se cayó el acuerdo? Porque, además de lo convenido económicamente, se incluía en el contrato una cláusula de preferencia. Y de acuerdo al nuevo estatuto de Auf, este tipo de condicionamientos con postura dominante en el mercado está impedido para evitar lazos eternos en el tiempo, tal cual ha ocurrido desde hace años en este fútbol. Pues bien, quedó sin efecto el acuerdo que hizo Tenfield. Bueno, la postura habitual. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Me enojo, me llevo la pelota, no se juega más. No tomaron en cuenta que hay un nuevo jugador. Y así pues, Auf TV salió a escena y se generó un nuevo acuerdo entre Ofi y Auf. Con las mismas condiciones económicas. 105.000 dólares para los clubes, 30.000 dólares para la Ofi. Pero, además, sin cláusula de preferencia, liberando la estática, hecho que no ocurría en el acuerdo anterior, un contrato de duración por un solo año. ¿Qué hicieron los clubes pro Tenfield? Pusieron el grito en el cielo, diciendo que no estaba bien que la Ofi malgastara dinero en lugar de asistirlos. Lo que no entienden es que la Ofi no tiene que subvencionarlos. Lo que deberían hacer es reclamar el dinero que ellos generan, el dinero que no les llega. Pues bien, tomemos la referencia de un estudio de diagnóstico que realizó una consultora internacional para descifrar la potencialidad del mercado futbolístico uruguayo hace dos años. Este informe de hace dos años indica que en Uruguay hay 271.000 abonados al cable. De ellos, 145.000 pagan por el fútbol y, aparte, lo contratan 248.000 en el interior, más o menos 400.000. Ahí estaría el ingreso mayor agregando la publicidad, los uruguayos que pagan por ver el fútbol en el exterior y la vía digital. Esto produciría potencialmente un ingreso de unos 47 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto llega al fútbol? Hoy en día no llega a 15 millones. Esta semana la Premier publicó las cifras de lo que ha generado esta temporada por derechos de televisión. Son cifras de escándalo. ¿Por qué tomamos esta referencia? Solamente para ver el criterio de distribución. Un criterio muy ingenioso. La imagen del fútbol inglés se difunde al mundo. Lo que se genera por derechos a nivel internacional se reparte equitativamente entre los 20 clubes de primera. ¿Dónde viene la diferencia? En el reparto del dinero del fútbol doméstico. Ahí se hace por mérito la mitad en partes iguales entre los 20 equipos, un 25% de acuerdo a la posición en la tabla, el otro 25% de acuerdo a los partidos que le sean televisados. Es más, en algún país, Liga Top de Europa como Alemania, por ejemplo, también en los rubros de distribución se toma en cuenta la cantidad de jugadores que los equipos generan y aportan a las diferentes elecciones nacionales. Y lo otro, muy interesante, si analizamos lo que cobró el que más ingresó en Inglaterra y el último, la diferencia no es tan grande. El Liverpool, el más recaudador, 152 millones de liras, que es más que el euro. El Haderfield, que fue el último, 96 millones. Vale simplemente como referencia. ¿Para qué? Para ver, para entender que en el fútbol uruguayo, si el dinero que genera el fútbol se distribuyera adecuadamente, tendríamos una competencia interna mucho más intensa, un campeonato más competitivo y mejores posibilidades de jugar, de desafiar, de competir a nivel internacional. Se subiría la vara. Pero claro, para que esto sea posible, hay que moverse. Ya lo dijo Rosa Luxemburgo, una polaca activista, periodista, hace muchos años. Quien no se mueve, no siente las cadenas. Hay que moverse. En movimiento nos ponemos en pieza la caja negra. Estamos en vivo, tenemos un invitado de lujo. Ha venido Román Coelho, el entrenador de Montevideo Wanderers. Estamos en vivo y la invitación es que nos acompañen. Episodio número 4, la pausa y ya estamos con ustedes. Episodio número 4, la pausa y ya estamos con ustedes.